buenas a todos chicos bienvenido a mi canal el vídeo de hoy se viene se viene sorteitos señores vale en este vídeo os anuncio que tengo una key de ar genesis para pc vale voy a dejaros en la descripción del vídeo el link vale para lo que es el tema del sorteo para que lo hagáis porque cuanto más puntitos consigáis más posibilidades vaya a tener para poder conseguir el juego o dejar el link y bueno pues hay cosillas por ejemplo entra en twitter valdría un punto entra en twitter vale otro punto por ejemplo si si le das a follow en lo que es twitch ganas tres puntos cosillas así vale entonces cuanto más puntos tenga y por menos para vosotros el sorteo comienza hoy a las 9 y media de la noche vale cuando quiera subir este vídeo pues ya estará activo y se acabará el 8 de marzo a las 10 de la noche va chicos tenéis una semanita para darle a full de apoyo al sorteo así que nada vale y también tener en cuenta que los horarios son españoles para tener en cuenta eso vale así que atentos porque sé que hay muchísima gente que quiere el génesis crear génesis y que lo está deseando jugar así que a todas aquellas personas interesadas que tengan un pc que les pueda tirar el juego vale porque si tenéis un pc de patata por favor chicos en serio no participéis porque es una tontería porque al final si conseguís la key no le voy a poder dar uso al juego y se va a desperdiciar la key vale así que si tenéis un pc potente medianamente bueno y os mola muchísimo juego y lo queréis tener os aconsejo que participéis en este sorteo vale los ganadores los daré al principio del mes que viene cuando ya se acabe lo que es el sorteo y nada más señores vale este sorteo lo voy a hacer porque ya estamos cerca de los 5000 espero que cuando el sorteo acabe ya tengamos 5000 personitas en el canal y nada chicos espero que dejáis su like que se suscriban y nada nos vemos adiós